Bienestar Único quiere seguir invitándolos a profundizar en su salud. Por eso tenemos con nosotros a Juan Román desde Perú. ¿Desean tener una mayor información para tener una buena salud? No se pierdan este martes a las 9 de la noche este programa en OVM Radio. Los esperamos. No olviden suscribirse. Gracias.